Hola amigos de GQ México, yo soy Patti Cantú y esto es Yo Nunca Nunca, o sea, yo sí. Yo nunca nunca me he arrepentido, ay sí, de un cambio de look, obvio sí. Sí, de repente sufro y digo, ay, ¿por qué hice ese cambio y tal? Pero también después ya vivo con eso y digo, no pasa nada, es solo pelo o es solo ropa. O generalmente el pelo es lo que más me ha cambiado, tuve rosa, rojo. Yo Nunca Nunca, no puedo hacerlo bien, así. He copiado en un examen, he copiado a la persona de al lado, no, he sacado, he anotado cosas en mi pitre, así, como para darme claves y acordarme, sí, ¿eso cuenta? Yo Nunca Nunca, he terminado en el Ministerio Público. Yo Nunca Nunca, les va a dar risa, he dejado un hombre por otro. Así, uno, dos, tres, cuatro, todas las veces, soy malísima para cortar con mis novios, me tengo que enamorar de otros o no seas eso, está muy mal. Pero me ha pasado 2020, estoy tratando de aprender.